Nos hemos reunido con las autoridades de la vecinal General Espejo y Padre Kentenich. Al inicio de nuestra gestión nos reunimos por un tema particular que a ellos les interesaba, que es la pavimentación de calle Espejo entre Crausá y Baez. En ese momento les explicamos que era imposible afrontarlo porque, bueno, al inicio de la gestión los números no daban, había muchísima deuda, había mucho desorden y nos habíamos comprometido en trabajar en el proyecto y gestionar los fondos. Así lo hicimos, hicimos el proyecto, gestionamos los fondos, pero, bueno, no hemos logrado obtener financiamiento por fuera de los recursos propios de la municipalidad, pero ahora estamos en condiciones de hacerlo con el recurso municipal, con el impuesto que pagamos todos los contribuyentes aquí en la ciudad de Paraná. Así que le hemos dado la noticia que estamos llevando adelante la licitación para la pavimentación de esta arteria importante, que adquiere aún mayor importancia por la inauguración del Procrear, 420 nuevas viviendas, y bueno, también es una arteria que vincula de manera muy directa al sur de la ciudad con lo que es Espejo y hacia el centro. Y cuando esté terminada Avenida Ejército, esta arteria se va a transformar en una arteria fundamental. Hay situaciones también de desagües hídricos que atender, la iluminación, pero va a ser una obra que va a quedar muy bien. Le dimos la noticia, también le agradecimos haber tenido la confianza. Cuando uno está en la gestión siempre hace todo lo necesario para llevar adelante lo que el vecino le pide o lo que la ciudad necesita. Las limitantes siempre son limitantes económicas, pero gracias al ordenamiento que hemos hecho, ahora estamos en condiciones de hacerlo. Sí, tenemos todo lo que nos explicó el Intendente y lo que propusimos nosotros de nuestro barrio, las más urgencias cosas que tenemos que hacer. Y bueno, pienso que hemos llegado a un acuerdo. Y bueno, la necesidad del barrio son las cloacas y hay dos o tres calles que hay que terminar, que están rotas por la vertiente y todo eso. Ya muy agradecido tanto a los funcionarios y al Intendente también que nos tuvo la preferencia de habernos citado acá y tener esa charla. Estamos muy contentos. La verdad que hoy a la mañana nos llamó para una reunión, no la esperábamos, pero por eso más ha caído bien. Y te llevamos muy buenas respuestas. Nos ha prometido tomar cartas del asunto en el tema de cloacas, tomar cartas del asunto en el tema de espejos. Muy importante, muy frutífera y aparte muy agradable.